En cualquier momento de la vida pueden llegar a este mundo. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy ilustradora y arquitecta. Cetácea, que es nuestro emprendimiento, tiene cuatro años en el mercado. Es un emprendimiento que iniciamos mi pareja, que se llama Esteban y yo, con el afán de acercar a las personas al arte. En Cetácea nos dedicamos a enseñar y a dar cursos de ilustración, artes, oficios y también tenemos una línea que son productos propios específicamente para arte y tenemos una tienda especializada en productos para ilustración, arte y pues también los oficios. Todo este tema que es de artes y oficios, ilustración, etc. Es un tema muy visual, muy de hacer y nos daba susto llevarlo a un espacio virtual y que la experiencia no fuera igual. Pero nos dimos cuenta que era una gran oportunidad no solamente de seguir con Cetácea, sino también de expandirnos a otros lugares donde no habíamos llegado. Siempre hemos tratado de ser muy cercanos y ser muy atentos en el servicio al cliente. O sea, acompañar muchísimo a las personas que desean entrar a un taller, a un curso o también que desean adquirir un producto. Estar muy receptivos a cuáles son sus temores, cuáles son sus anhelos, ¿cierto? Qué es lo que ellos quieren adquirir o aprender. Eso ha sido fundamental, diferenciador. Y eso también nos ha dado la oportunidad de abrir espacios que sean más frescos, más inclusivos, donde las personas se sientan más cómodas, porque nuestros clientes no son solamente personas que se dedican al mundo del arte. En realidad, nuestros mayores clientes son personas que se dedican a otras áreas del conocimiento y que desean ocupar parte de su tiempo libre aprendiendo técnicas de ilustración o oficios. Entonces, ser muy receptivos nos ha dado esa oportunidad de entregarles a ellos un muy buen producto o un muy buen servicio a su medida. Cuatro consejos prácticos que le daría a una persona que esté emprendiendo. Número uno, sé un experto en tu producto o tu servicio. Tienes que entregarle al cliente lo mejor en información. Tienes que conocer de uno a cien todo lo que estás ofreciendo. Número dos, tienes que ser muy cercano a ese cliente. Tienes que conocerlo, entenderlo y escucharlo. No siempre vas a ver qué es lo que quiere, entonces tú tendrás que descifrarlo. Número tres, tienes que tener una conversación ágil y fluida. No debes dejarlos esperando muchísimo tiempo. Tienes que estar atento en el momento en el que te hables, claramente poniendo límites. No trabajarás las 24 horas, pero debes tener una comunicación fluida con tu cliente. Y número cuatro y el más importante. No siempre lo harás bien, por eso siempre debes disculparte. En Cetacia, por ejemplo, tenemos un lema y es que no hay secretos del artista. Los profes que trabajan con nosotros piensan igual y es que todo lo que sabemos hay que compartirlo. Y fue un espacio muy bonito en el que nosotros creíamos en los demás y ellos en nosotros. Entonces fue como una retroalimentación bien interesante y me probó que en cualquier momento podía migrar a mis sueños. Y también el sueño de Esteban, que era construir una empresa, un espacio muy bonito. Y bueno, ahora después de cuatro años, pues es realidad. Hola, mi nombre es Leidy García. Mi emprendimiento es el vivero comunitario Tierra Grata del Consejo Comunitario El Rodeo. Y en un próximo capítulo les contaré la importancia de dar a conocer un emprendimiento. Los espero.